Espero que tengan las maletas bien preparadas. Los llevamos de excursión por los cuatro puntos cardinales de Alemania. Aquí vemos una casa de paredes entramadas. Parece muy antigua. Todos los sábados en el verano, la gente de Wallenfels navega con sus 23 balsas para sus huéspedes. Que salga el sol este sábado, para que la gente pueda disfrutar. Ahora daremos una mirada río abajo, al antiguo molino de martillos. Impulsado por el Rodak, aún se sigue cortando madera como en antaño. Gracias por ver el video.